Con estas serían cuartas Esto es lo que yo busco Oiga, si no te digo Cubano y esa gente, así que vienen 50 bebés más Porque me hagan esto ya sé Desde aquí Yo le digo A mí Después nada, yo Voy a hablar a mis empresas Darlo Por nuevo Estás prácticamente Estás muy bien Estás muy bien Con esa Comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video